No sé cómo, ¿no? Las cosas más lindas que tiene el Perú, su arte, su música, todo, con respeto a todos los amigos del extranjero que también son galleros, pero el Perú es tan gallero como criollo, rico en cultura, rico en historia, así es que seguiremos dando lo mejor a esta afición que de alguna manera la llevamos adentro y la llevamos bien. Bueno señores, tengan todos muy buenas tardes, bueno con esta música a veces se emociona más de lo debido, espero que todos estén bien, con salud sobre todo, tiempo jodido, tiempo de pandemia, ¿no? Pero bueno, a ver, estamos en verano, época de verano, época de sol, época de cambios, nosotros cambiamos de ropa, pasamos del abrigo a la camisa, al polo, al short, al gorro, para después en invierno volver nuevamente a abrigarnos, ¿no? Bueno, y en los gallos les cuento a todos que pasa exactamente lo mismo, que en la época de verano tienden a despojarse de su ropa. Bueno, el proceso se llama muda para todos los que somos galleros y es básicamente un proceso natural, fisiológico, que se da una vez al año en la mayoría de casos, cuando el animal obviamente ya es adulto. Y por ser un proceso fisiológico básicamente pasa por una serie de transformaciones internas en el animal. Para muchos es una enfermedad o es un estado de enfermedad el animal y no lo es, el animal no está enfermo. Tiene una serie de cambios internos promovidos por distintos factores. La muda básicamente está regulada por un tema nutricional, por un tema de edad, por un tema de sexo, por un tema de estación, estamos en verano. La estación lleva de la mano el fotoperiodo, que es la exposición de horas de luz hacia los seres vivientes. Y todo eso, todo eso que es el medio ambiente colabora para que el cambio interno o fisiológico se dé. Y en este caso, el cambio más marcado es a nivel hormonal y es donde las glándulas comienzan a activarse. La glándula que está involucrada en esto es la glándula pineal que le manda una orden a la glándula tiroides y por ello hay una reducción en la secreción de tiroxina. Los niveles de tiroxina, en este caso en las aves, básicamente es mayor o se mantienen en un nivel, en un buen nivel en la época de invierno. El frío hace que el cuerpo secrete tiroxina y el cambio climático hace que esta disminuya. Por ello es que hay todo ese cambio o esa transformación dentro del organismo. Y hay muchas cosas a tomar en consideración. La más importante y por donde yo siempre parto es la parte de nutrición. Un animal en época de muda debe tener una alimentación adecuada, rica en carbohidratos, rica en proteínas, rica en vitaminas, minerales, en fin. Pero específicamente en aminoácidos esenciales y dentro de esos aminoácidos esenciales, los azufrados como la metionina, para que puedan formar proteínas. De pronto por ahí que uno le hace un análisis a una pluma y la proteína de la cual está hecha es de queratina. Muchos ahora quieren utilizar o usan queratina de forma directa. Yo no conozco ese manejo, no sé los resultados, pero recomiendan este tipo de proteínas directas para su uso. No sé qué tanto efecto le haga el gallo. Pero lo que les puedo dar como alcance es que de pronto esta estructura del ave que sirve como protección del frío, de la lluvia, sirve para volar, sirve hasta para galantear. Porque por el color también las hembras en este caso tienden a ser atraídas por el macho, por ese color precioso que tienen nuestras aves. Entonces van a sufrir ese cambio y ese cambio va a durar más o menos 3, 4 meses en promedio. Donde de pronto, como ya lo mencioné, lo más importante es tener una alimentación balanceada. No solamente muda en todo el tiempo. El tema es que yo cada vez que entro a redes veo solicitudes o recomendaciones, solicitar, recomiendan algunas sugerencias. Y todas las sugerencias apuntan a vitaminas y minerales y un montón de cosas, ¿no? Entonces yo tengo un refrán que de pronto a muchos no les gusta. Y yo le digo, dime cuántas vitaminas usas y yo te diré qué tan mal estás alimentando a tu animal. Eso es lo que yo siempre digo. Porque de pronto una alimentación buena y balanceada hace que tú requieras menos de estos aditivos o vitaminas adicionales a lo que ya viene en una ración. Yo hablo de la ración algo muy complementario, o mejor dicho, llena de complementos. Donde no solamente está el maíz, el trigo, el balanceado. Hay huevos, semillas de distinto tipo, hay verduras de distinto tipo. Hay elementos naturales, nutricionales que aportan muchísimo a nuestras especies. En este caso, a nuestros gallos de combate. Y en la medida que tú manejes bien esto, vas a necesitar de menos químicos, ¿no? De estar inyectándole al gallo una cosa y después otra cosa. Y que posiblemente resulte. Yo no estoy diciendo que no resulte. Pero también resulta lo que les estoy mencionando, ¿no? Que la nutrición sea buena. Y que de pronto en el momento donde vemos que el animal se está cargando, está teniendo un poco más de volumen, más de peso. No tengamos ese temor que se está engordando, ¿no? Y de pronto restrijo el alimento porque... O cambio de dieta porque mi animal se va a engordar. El cambio que sucede en el animal, en los gallos de pelea, es justamente un cambio que va a demandar mucha energía. Y el cuerpo del gallo, sabiamente, va a tratar de compensar este requerimiento a través de sus reservas. Entonces el gallo o la gallina se va a cargar en muda. Eso es normal. Entonces no hay por qué tenerle miedo si uno mantiene una dieta estándar. Por ahí que el animal se sube dos, tres, cuatro, cinco onzas de lo que normalmente pesa, dependiendo también de la genética que uno maneje, es que de pronto el animal va a cargar y va a descargar también al momento que esté formando este tipo de plumas o este cambio, otra transformación que es la muda o pelecha, como le llaman en otro lado. Una cosa muy importante a considerar es que si el animal está en proceso de muda, aparte de tener estos requerimientos energéticos, hay unos requerimientos que son proteicos, ¿no? Pero a partir de ciertos aminoácidos, en este caso esenciales, que ya lo mencioné, de la metionina. Nosotros por rutina o por historial dentro de nuestro criadero no hemos hecho mayor manejo a nuestras aves para inducir, para mejorar o por alguna razón dentro del proceso de muda. Siempre hemos dejado que muden de forma natural. Pero este año nos animamos a hacer unos pequeños cambios, dos cambios muy chiquitos. El primero de ellos es que cuando notamos que nuestros animales comenzaron a botar las plumas de las alas, que son las primeras que tú te das cuenta, tienen sus nombres incluso, no me lo sé todavía, pero los animales comienzan a botar ciertas plumas. Nosotros decidimos hacer el análisis de cada uno de los animales viendo qué tan fija estaba la pluma de la cola. Y lo que quisimos fue estandarizar el crecimiento de toda la cola y arrancamos con criterio, con criterio, haciendo una breve tensión a la cola, sin mucho esfuerzo, donde al animal no le duela, no le incomode, y las plumas comenzaban a salir prácticamente solas. Posiblemente, como ya lo mencioné, el tema de fotoperiodo, exposición de luz y calor a nosotros nos ayude, porque donde estamos hay bastante iluminación. Una manera de controlar muda, por ejemplo, para algunos criadores, es poner a los animales en sitios oscuros. Tú los expones a menos luz y los animales retardan ese proceso de ingreso hacia la muda. Eso es una de las cosas que hacen muchísimos galleros. En este caso, nosotros expuestos, los animales entran rápidamente en muda, pero quisimos uniformizar la cola. Ese es el primer cambio que hicimos. Ustedes vieron en el video pasado de que no ha habido mayor inconveniente para el crecimiento de la misma. Y lo que añadimos fue, dentro de la dieta de la ración, fue metionima, básicamente, a razón de un gramo por kilogramo de alimento. Estos dos cambios que hicimos, bueno, en este caso, la decisión la tomo yo, como propietario del galpón. Lo hice porque conversé mucho con dos amigos míos que considero son de las personas que más saben de gallos en todo el Perú, que es mi amigo Jaime de la Fuente, doctor, don Jaime, y también Enrique Tello, Quique. No, tengo la suerte de ser amigo de ellos y trato de absorber mucho conocimiento por parte de ellos. Entonces, dado ese cambio y ese manejo, los animales se están desarrollando bien. Tengo más de la... O sea, yo no, sino los animales tienen más de la mitad de la cola ya desarrollada y de forma pareja. El resto del plumaje, obviamente, está desarrollando de forma normal y es lo que, digamos, menos me preocupaba en ese momento, al momento de entrar a la muda. Pero digamos que ese es el cambio que hemos hecho. Pero hay una serie de manejos, de pronto, que algunos conocen y otros no. Hay mecanismos que son inductores de muda para homogenizar parvadas o lotes. En el caso de la avicultura comercial, hasta hace algún tiempo, ahora creo que ya no se hace mucho por el tema de protección animal, bienestar animal, se sometía a las reproductoras, esas que sacan los pollitos que después nosotros lo comemos. Y a la gallina de postura, que ponen los huevos rosaditos que nos comemos, como son animales cuyo periodo de vida es mucho más largo que el pollo que consumimos, el pollo que consumimos no tiene más de 45 días de vida, mientras que una gallina de postura comercial puede vivir hasta 70 y un poco más de semanas, lo propio las reproductoras. Entonces van a tener que pasar por el periodo de muda. Y había un ejercicio, una práctica que se hacía, que era restringiendo la comida y la bebida, pero por completo. Pasaban varios días, dependiendo del tipo de programa, suprimiendo agua y alimento. Y eso generaba en el animal un estrés que internamente conllevaba la muda. Entonces tú tenías al cabo de una o dos semanas, después de haber hecho esta práctica, que a todos los animales se les caía la pluma a la vez, a todos. Pero es pasar por el hecho de sustituir, o mejor dicho, de suprimir el alimento y la bebida también. Yo no sé si eso a muchas personas les gusta o estén de acuerdo en hacerlo, pero les comento porque eso también se da. Como les mencioné hace un rato, hay gente que para retrasar la muda pone en sitios muy oscuros a sus animales, los expone muy poco, mejor dicho, menos tiempo a la luz, muy pocas horas, y eso hace justamente que hay una menor motivación para que el animal entre a muda. Regulan temperatura, los ponen en sitios aclimatados, hay una serie de mecanismos que se deben de haber hecho y se siguen haciendo en muchas partes del mundo. Pero en síntesis y en resumen, la muda es una etapa bastante importante en el animal para que éste pueda desarrollar a futuro su mejor potencial. Particularmente, es mi opinión, yo no estoy de acuerdo en bombardearlo de vitaminas, minerales, inyectables y todo lo demás en época de muda, porque cuando tú tienes una alimentación buena y balanceada, variada, te permite de forma natural aportarle todos los nutrientes que en este caso el ave necesita. Y la única diferencia que tiene en la época de muda un gallo o una gallina es el hecho de los requerimientos de energía que van más allá del promedio o de un estado natural y también el aporte de aminoácidos, ¿no? para la formación de proteínas que es de lo que está conformada la pluma. Otras consideraciones que de pronto le puedan servir a ustedes es el hecho de siempre tener a la mano los tres baños. Yo no recuerdo quién me dio esta frase, pero yo la escuché hace muchísimos años y los animales, los gallos de pelea necesitan tres tipos de baños. Tres. Baños de agua, baños de tierra y baños de sol. Traten de que los espacios en los que ustedes crían den este tipo de comodidades al animal porque los gallos siempre van a querer rascar, ¿no? Por algo tienen sus uñitas con garras. Siempre es bueno que tengan el contacto con el sol que de por sí ya es un facilitador de vitamina K. Por otro lado, el baño de agua si no tienes un problema de ectoparásitos puede ser hasta con agua pura, nada más. ¿No? Hay algunos que bañan con sábila, otros le meten un producto para matar piojos, otros le meten champú de humanos. En fin, de pronto lo que a ustedes el criterio, digamos, los lleven mejor hacia dar uno u otro tipo de baño, pero háganlo, háganlo, háganlo. Siempre traten de tener ese contacto con el animal. Yo sé que la etapa más hermosa para nosotros es disfrutar cuando el animal ya está en su plenitud, ¿no? Ya está atusado, ya está rojo, ya está puesto previo a la pelea. Me parece genial. Pero ahorita es donde más nos necesita porque tenemos que estar atentos a sus cambios, tenemos que estar atentos a sus pesos, a su alimentación, tenemos que estar atentos a su aseo, ¿no? O sea, vayan ustedes ahorita a su corral, cuántos han limpiado su jaula, cuántos tienen un cerro de plumas por recoger. Y eso es parte de la crianza. Eso yo creo que es elemental porque son los pequeños detalles que a futuro te pasan factura, pero para bien, pero a tu favor. Te va a favorecer que tú hagas ese esfuerzo de estar atrás de tus animales en época de muda. Si encuentro en particular, el tema, como cualquier otro que yo mencione, va a ser gigante, amplio, podríamos hablar muchísimo del tema de bioquímica de la muda, podríamos hablar mucho, mucho, mucho tiempo sobre los distintos manejos, ese suprimir alimento y bebida, ¿no? O sea, cómo se da, hay varios programas nutricionales al respecto, pero vamos haciéndolo de a pocos. Vamos haciéndolo en la medida de que esto no sea tan largo y no sea tan aburrido. Así es que les mando un abrazo muy fuerte a todos, que tengan muy buen fin de semana.